1. Mauro Icardi lleva algunos partidos fuera de la alineación del Inter de Milán, primero por los conflictos relacionados a su renovación, y luego por un problema que acarrea en una de sus rodillas. Un reporta el Corriere de Giosport, esta lesión podría comprometer al delantero argentino para lo que resta de la competencia, quedándose fuera así de los partidos de Serie A y de la UEFA Europa League. El medio italiano informó que Icardi podría tomar la decisión de operarse esa lesión, ya que aseguran que el jugador sufre dolores desde el comienzo de la temporada, y que se ha infiltrado para poder jugar. Sin embargo, el rosadino podría ingresar al quirófano para que le realicen una limpieza, y le pongan fin a las inflamaciones que le impiden realizar su actividad de manera normal y al máximo nivel. ¡Suscríbete al canal!